Música Viernes por la noche en la capital, Manolet Hernández le saca brillo a la pista, es la fiesta del Atlante con el sabor auténtico del equipo del pueblo, para celebrar sus 95 años de una vida tormentosa, nómada, pero pintoresca e indispensable para el fútbol mexicano. En Cancún, Necaxa llegaba al Andrés Quintana Roo, bajo la custodia de muchos sopilotes, como una premonición del fatal desenlace. Música Pocos recuerdan que este fue el clásico de la capital, y aún menos, recuerdan esa rivalidad añeja, que haría más doloroso para los necaxistas un descente frente al Atlante. Es el primer y único clásico que ha habido y habrá siempre... Juegos, pues nueve con cualquiera, pero con la gente jamás, 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 jamás. Por ello es que la entrada no fue espectacular, ni por el aniversario, ni por la presencia del técnico nacional y otras personalidades en la tribuna. El juego les importaba más a ellos, quizá eran cien admirables necaxistas, con la fe inquebrantable y el amor por unos colores que los han hecho sufrir últimamente. ¡Mongarrio, su directiva! ¡Todos ellos se tienen que ir! Necaxa se jugaba a la vida, y daba la impresión de aferrarse a primera, con un gol que renovaba la ilusión, o prolongaba su agonía. ¡Mongarrio, su directiva! El juego se tornaba dramático... ¡Lucho, lucho! ¡No fue de afuera! ...con el empuje de la tribuna azulgrana... ...con unos rayos defendiendo la ventaja casi de forma milagrosa, hasta que se presentó... ...que enfrentó esta jugada polémica. El conejo no pudo contener el tiro del hobbit... ...ni las lágrimas que aparecieron de inmediato en la segunda mitad. El tiempo se le iba espumando a los rayos hasta que llegó a su fin. Con el silbatazo del árbitro vino la reacción contra él... ...que ya había tenido una actuación desafortunada frente a los rayos... ...semanas atrás. Cuando te veíamos venir pensábamos que ibas a tener vergüenza... ...de lo que nos hiciste el día de Morelia, pero salió peor. Después del llanto y con el dolor imborrable, la afición de caxista decidió... ...entre aplausos a su equipo que le dejaba muestras de agradecimiento. Y ya entrada la noche... ...los directivos y jugadores del Atlante de hoy... ...continuaban con sus festejos entre el launch y la socialité de Cancún. Con un sabor distinto al barrio, al del auténtico equipo del pueblo... ...como en la capital. Con un sabor distinto al barrio... ...como en la capital. Con un sabor distinto al barrio... ...con un sabor distinto al barrio... ...con un sabor distinto al barrio... ...como en la capital.